Dalila, ¿qué se siente tener la número 10 de Argentina? Bueno, obviamente que es muy lindo, es muy lindo, ya sabéis saber lo que significa el fútbol. En el fútbol argentino, llevar este número, no me quiere venir muy arriba tampoco, pero bueno, te puedo decir que es una sensación muy linda y es un número que me gustó decir. Eres muy joven, pero ya es tu segundo mundial, eres la jugadora argentina con debutar con 17 años más joven, venga, ahora este es tu segundo mundial, ¿se vive diferente? Sí, sí, se vive diferente, con más experiencia, creo que los años fuera en Europa también me sumaron muchísimo, este año fue un año bastante complicado y llegar acá la verdad que es una ilusión muy grande y muy feliz obviamente de poder jugar mi segundo mundial. Bueno, dos grandes días de argentinos jugaron en Napoli, Maradona, y tú con el papel lleno, ¿no? Sí, sí, vamos a ver dónde toca este año. ¿Puede ser Racing? ¿Puede ser Boca? ¿Puede ser River? Puede ser todo. El interés es abierta para todos, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se vive. ¿Con qué sueña Lila en este mundial? Ganar un partido, quién sabe, clasificarnos a octavos y bueno, llenarnos de ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias.